Mis amigos desde esta parte del mundo quiero mandar un saludo de feliz año nuevo que sea bendecido para todas las personas que ven este video que Dios llene de su presencia sus vidas y que la belleza, como se ve la belleza de este atardecer del Señor se refleje en sus vidas que Dios les bendiga Gracias por ver el video